Jajajaja ¡A la vez! ¡Para venir! ¿Quieres que no llame al lado? Oiga, dale, dale ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale! ¡Ahorita voy a arrosar a la Paulina! ¡Mañana vamos a arrosar! ¡Mañana voy por ahí! ¡Ya, ya ya ya! A ver, ingeniero David, buenas tardes, buenas tardes, cuénteme cómo está el riego, para los que mojaban antes con mini cañón, ahorita está perfecto, con una gran ventaja, muy buenas, todo bien, una gran ventaja así con los muñecos chiquitos, ya, nos ayuda bastante ya, Sí, yo pienso que de esta manera, con tres módulos trabajando de golpe, vas a poder en un día darle vuelta a las plantas pequeñas y a la gran ventaja de los 2000 árboles, entonces, de esta manera, en esta línea, puedes mover dos módulos, en este equipo puedes mover uno, y en la línea de allá puedes mover otro más, Yo pienso que de esta manera, vas a ganar bastante tiempo, ya que tienes un hombre ocupado, te va a dar el tiempo, el canto, para poder realizar todas tus actividades. Claro, pero ahorita mismo, estamos mojando, ¿cuántos muñecos? ¿70? 70, aquí hay 70, 80 más o menos, porque el de allá pasamos de 30 acá, claro, estamos casi solo 80, pero acordémonos que estamos casi en una de las principales, o sea, tenemos todavía la otra principal allá, y es un riego fácil que cualquier persona puede simplemente venir y abrir las llaves, y ya, lo más complicado es solo prender el motor y ir para allá, por decir, en este caso, aquí tenemos un hombre que es experto en riego, que le va a ser fácil manejar su... ¿Cómo la ve, mi jefe, este riego? ¿Qué dice? Una palabrita. Yo soy ingeniero. ¿Cómo estamos? Está excelente, ingeniero, nosotros estamos muy contentos de este riego aquí, bien exitoso, estamos aquí aprovechando esta oportunidad, ya que usted es la única persona en que nos hace este... se intenta de hacer esta instalación. La facilidad para poder mojar con mayor facilidad este riego. Por ejemplo, ahorita estamos dejando con dos motores a la vez, pero... Está hecho un circuito cerrado. ...se ha preparado dos postos. Entonces, me imagino que está como 80 aspersores pequeños trabajando, ¿no? Sí, y hay para mojar más, hay para mojar más, tal vez tenemos para mover un módulo más, porque tenemos módulos pequeños que son en cuña. Ya, por ejemplo, ya, por ejemplo, aquí eso es una ayuda bastante, oiga, se economiza el tiempo. De lo que hace más, la prende a la bomba, deja abierta la llave, y después de una hora o dos horas, el tiempo que usted quiera regar, y ya no es el otro modo, y entonces, sigue regresando a otra actividad que tiene que estar filando el arroz, ¿no? Sí, es verdad, este es el esfuerzo del ingeniero Galinga, yo quiera que el hombre siga adelante. Entonces, gracias pues, mis empleados. Gracias, mi ingeniero.